Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro reto de 100 amigurumis en 100 días. Hoy en nuestro día número 45 vamos a hacer un estilo de lirios, los lirios campanilla. Los materiales que vamos a usar son lana de color al gusto y color verde, alambre, un palo alzo y ganchillo de 3.5 milímetros. Ahora para comenzar nuestra flor lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra lana de color a elección, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. En nuestra segunda vuelta vamos a hacer un aumento por cada punto. En nuestras rondas de la 3 a la 6 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Para un total de 12 puntos. Y ahora para nuestra vuelta número 7 lo que vamos a hacer es que vamos a alzar 3 cadenas. Vamos a introducir el ganchillo por la segunda cadena, vamos a tomar lazada, introducimos el ganchillo por la tercera cadena, tomamos lazada, nos saltamos un punto y cerramos con un punto deslizado, volvemos a alzar 3 cadenas, introducimos el ganchillo por la segunda cadena, tomamos lazada, hacemos lo mismo para la tercera cadena, nos saltamos un punto y cerramos con punto deslizado. Este lo vamos a hacer por todo alrededor, es decir, que nos van a quedar 6 punticas. Como vieron, el proceso de esta flor es muy sencilla, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar otras 5 flores más, para un total de 6 flores, tú puedes hacer las flores que quieras, puedes hacer 7, 8, puedes aumentar en la cantidad que tú quieras, yo te recomiendo que hagas un mínimo de 6 para que las flores se vean encascadas. Ahora, para los pistilos, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar alambres de 7 centímetros aproximadamente, o lo puedes medir según el tamaño de la flor. Vamos a tomar el alambre y lo vamos a cubrir con la lana de color amarillo, vamos a cerrar el alambre para que quede como si fuese uno solo, después de que lo forramos, dejamos también un pequeño espacio en lo que sería nuestra punta del pistilo, para que nos quede un espacio abierto, de resto lo vamos a doblar para que nos quede como si fuese un solo alambre. Al terminar lo vamos a introducir por el anillo mágico, y por la parte exterior lo podemos reforzar con silicona para que no se nos vaya a salir. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar el alambre y cubrirlo. Ahora, para armar o para hacer el montaje, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro palo balzo y lo vamos a comenzar a forrar con la lana de color verde. Vamos a ir forrando y vamos a ir ubicando las flores. Vamos a poner nuestra flor principal en la punta y la vamos a ir asegurando con la lana con la que estamos forrando el palo balzo. Vamos a ir ubicando las flores. Para que nos vayan quedando encascadas, vamos a poner una a una sobre la base. Y vamos a ir forrando y vamos a ir reforzando que se nos queden ahí quieticas nuestras flores junto al palo balzo. Vamos a terminar de forrar todo el palo y al final vamos a cerrar y a cortar. Y listo, así queda nuestro lirio campanilla. Espero que te haya gustado. Nos vemos el día de mañana en nuestro reto de 100 amigurumis en 100 días. No olvides suscribirte y darle like.